Hola, buenas. Estamos en otro vídeo en el canal de Área de Penalty. Otra vez con Patricia Mascaró. La entrevista la tenéis en nuestro vídeo del canal. Echarle un ojo si queréis y demás. Y ahora vamos a hacer un poco una parte más distendida porque es un poco más divertida y conocer un poco más a Patri Mascaró y al Sporting de Huelva. Si te parece, te vamos a someter al test del punto de penalti. Que se trata de un juego en el que yo te voy a decir unas características y tú de esas características me tienes que decir un poco a qué jugadora de la plantilla se te parece y a lo mejor una anécdota. Es decir, por ejemplo, yo te digo la más divertida y tú me dices pues esta porque un día en el entrenamiento no sé qué tal. Si te parece bien, le damos. Vale. Pues la primera característica que te pongo es graciosa. Graciosa. Fatu. Hombre, un poco de... ¿Por qué crees que Fatu es la más graciosa del vestuario? No, a ver, no sé. Es una tía que le gusta hacer bromas y todo eso y te digo ese nombre. Además le tengo aprecio, ha vivido conmigo y bueno. Bueno, pues luego cuando vea el vídeo Fatu esperemos que luego haya respuesta. Por ahí. La siguiente característica es trabajadora. Trabajadora, trabajadora. Trabajadora. Es que la gente la verdad que ahí trabaja mucho. Te diría... Te diría Patri Ojeda. Patri Ojeda. Juego. Patri Ojeda. Vaya buena recomendación. Se ha dejado aquí en el canal de Aria Penalti por Patri. Bueno, y la siguiente, la tercera característica, ¿quién es la más coqueta? La que está en el vestuario y que dice, venga, que nos vamos ya. Y siga ahí arreglándose el pelo, me pongo bien así la camiseta... La más coqueta. Pienso que sí. La última al salir de la ducha. La última al salir siempre... Sí, sí. Vale. La siguiente característica que te proponemos es la más picada. La que cuando tú llegas, le haces una porra o un caño, te vas de ella, te dice, bueno, venga, no sé qué, y sigue intentándolo y demás. ¿Quién crees que puede ser la más picada? Yo, yo, yo. Hasta exigencia máxima, ¿eh? A mí que me hagan una porra me duele en el alma. Es que no puedo. Luego, eh, también, eh, la más tímida, la que intenta pasar desapercibida, que no me vea mucho... Eh, Marina. Bueno, Marina... Está, bueno, bien. Luego, en las concentraciones un poco, cuando os concentráis, vais de viaje, bueno, Barcelona, Madrid, Valencia, etcétera... ¿Quién es la que más come? La que os queréis ir ya del restaurante y siga ahí comiendo. Y dice, pero por favor, tío, está en pavollo, para un poco. Eh, Danica, Danica Evans. ¿Cómo se pone? No, no paraba de comer. Y yo decía, ¿cómo está chiquilla? Luego, bueno, joder, pues se tiene que poner hasta el culo, la Danica. O sea... No, porque no controlan, no controlan, pero le gusta, le gusta comer. Y luego, la siguiente, la más fiestera, la que termina el partido sábado por la noche y dice, bueno, chicas, nos preparamos y nos vamos a donde sea. A tomar algo o lo que sea. Eh... Es que me parece que soy yo, pero que no, que no solemos salir. No solemos salir, pero sí que es verdad que me gusta mucho hacer cosas con compañeras y todo eso cuando termino. Claro, exacto. Claro, exacto. De todo cuando hay buenos resultados, porque cuando hay malos resultados yo creo que no nos gusta salir a nadie. Claro, a ver, que está muy bien hacer el grupo, que aparte de la concentración en el vestuario, luego está guay irse a tomar unas Coca-Colas o lo que sea, ¿no? Sí, eso sí. Luego, la siguiente, la más dormilona, la que dice, venga, hay que entrenar a las 10 de la mañana. Y dice, a las 10 de la mañana, si yo hasta las 12 de la tarde no me levanto. Eh, a ver, ¿quién te digo yo? La más dormilona. La verdad que, no sé, ahora me has pillado. A ver, por decirte... Adubea. Adubea. Adubea, adubea le cuesta, le cuesta bajar, es de la que llega tarde. Ya habéis hablado entre todas en decirle, oye, vamos a comprarle un despertador a esta chica, un par de despertadores para que llegue antes o algo. A veces pensamos, no sé si es que nos ha enterado por el idioma o algo, o es que le gusta dormir realmente. Y ya, la última característica, la más tardona, a la típica que le decís, vamos, os ponéis de acuerdo entre todas y decís, vamos a decirle media hora antes para que llegue la hora que queremos. Yo que sé. No sé qué decirte, Chelsea, por ejemplo. La que ha tenido ahí más multas por llegar tarde. ¿Multas por llegar tarde? La verdad que no hemos tenido ninguna, eh. La verdad que en eso hemos sido súper responsables. La verdad que hemos sido súper responsables. Bueno, si te digo, al entreno a lo mejor han podido llegar tarde, ¿quién te digo yo? Tinta, por ejemplo. Tarde no, justita, a lo mejor. Llegar, casi para atarse las botas, eh. Llegar aquí y dice, madre mía. Hay que decirte alguna, también es que teníamos las casas las tenemos al lado de donde entrenamos, y a veces una, pues bueno, se confía, ¿no? Pero en general, a nivel de entrenamiento, por ejemplo, en general la gente suele llegar con tiempo para atarse las botas, como tú dices, y todo. Bueno, pues hasta aquí ha llegado nuestro test en el punto de penalti. Nos fiamos de ti, pero bueno, nos quedamos ahí un poco con la duda, así que te proponemos que retres a tres compañeras tuyas, a que se pasen por aquí, por el test del punto de penalti, y que nos desmientan o nos digan la verdad sobre las características que nos has dicho tú. Bueno, pues te puedo meter a Fatu, puedo meter a Cinta, y meto a Marina, venga. Pues Fatu, Cinta y Marina, tenéis aquí una cita en el canal de área de penalti. Y esperemos que te haya pasado un poco bien, Silvia, uy, Silvia, Patricia, que sea un poco más dinámico, y también otra faceta más de conocer al Sporting de Huelva, y espero que te haya gustado un poco este test. Muchas gracias a vosotros, ha sido un placer. Bueno, pues no suscribiros al canal, darle like, y dejar algún me gusta para que sigamos funcionando y seguir creciendo. Gracias a vosotros, ha sido un placer.